Pero además están dando un mensaje importante a todos los habitantes de Maquena, al sector privado que abrió sus puertas y que es muy importante para que estos programas funcionen, pero están dando un mensaje muy importante, que es el de recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo. Maquena se hizo grande, nuestro país se hizo grande, porque los inmigrantes, nuestros antecesores, trabajaron mucho y recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo tiene que ver con esto, con hacer el esfuerzo de reinsertarse en el sistema educativo, quien abandonó, y la cultura del trabajo para poder cumplir con las obligaciones. Esto de ninguna manera son planes sociales, nosotros venimos a fomentar la cultura del trabajo y ustedes a su corta edad han demostrado cumplir con los requisitos, recibieron un incentivo económico por parte del Ministerio que lo pagamos absolutamente todos, lo han recibido mediante una tarjeta magnética del banco y son titulares de derechos. Acá nadie vino a decirle vos podés realizar el programa y vos no podés por tu idea partidaria, política o lo que sea, sino que son titulares de derechos y que en eso estamos trabajando. Y que el tiempo, y dejar el tiempo atrás, y que por eso yo los quiero felicitar, porque están dando un ejemplo de dejar el tiempo atrás que todo aquel que recibe un incentivo, un plan o algo por parte del Estado, por no realizar ninguna tarea a cambio, bueno, a ese tiempo hay que dejarlo atrás y ustedes han contribuido a esto. Y créanme que en el futuro muy cercano, cuando deban enfrentar una entrevista laboral, cuando deben competir sanamente por quedarse con un lugar de trabajo, van a tener mucho más posibilidades los que eligieron, los que decidieron levantarse temprano, los que hicieron el camino más largo y no tomaron los atajos, los que vinieron hoy a recibir su certificación, que pueden comprobar que han hecho una práctica laboral que todo aquel que no lo quiso. Es un camino muy largo, el más difícil el que hemos elegido, pero nuestra generación, la generación de ustedes fundamentalmente debe apegarse a ese camino. Y aprovechar las posibilidades que da este municipio, que es un municipio que tiene un intendente de los mejores que tiene la provincia de Córdoba, y que tiene un equipo joven, con ganas, como Roberto, como Ana, que han hecho viajes y viajes a Buenos Aires a gestionar, a tramitar para que sus tarjetas lleguen, para que los cobros estén en día y fecha, y a las empresas del sector privado que han abierto las puertas. Así que, si logramos seguir dándole forma a esto, tan importante que han hecho ustedes, creo que vamos a estar más cerca de poder vincularnos al sector privado y de que ustedes mejoren sus condiciones. Estoy seguro que en cada lugar, en cada empresa, con cada profesional que realizaron una práctica, hay un antes y un después. Y en la vida que tenemos todos, el día de mañana nos pueden sacar cualquier cosa. Un auto porque no lo pagamos, podemos perder nuestra pareja, podemos perder un ser querido, pero los conocimientos y el tiempo que invertimos en mejorar nuestro capital cultural es nuestro. Y a eso absolutamente nadie nos lo puede sacar. Así que queríamos venir a saludarlos, hacer la entrega de la certificación, pero agradecerles, porque esta es la forma de construir una sociedad distinta. Así que los habitantes de Maquena, la municipalidad, el sector privado, nosotros la verdad que estamos orgullosos de esta generación de jóvenes que tiene la ciudad, que demuestra por dónde tiene que pasar la cosa. También comentarles que nuestro programa está habilitado para personas con discapacidad, para que también generemos criterios de inclusión, de verdadera inclusión con accesibilidad, pero también en el sistema educativo y en el sector privado. Y que desde luego, Roberto, vamos a acompañar a las mujeres fundamentalmente, porque el desempleo en las mujeres es el doble que en los varones. Hemos vivido en una sociedad machista durante muchísimo tiempo y también vamos a acompañar a las mujeres que son jefas de hogar y que son madres solteras y que tienen el doble de las complicaciones para insertarse en el mercado laboral. Por eso nuestros programas también se van a flexibilizar hacia esa población tan vulnerable. Así que, por mi parte, no mucho más. Agradecerles, cuiden esta certificación, cuenten con nuestro ministerio y aprovechen que este municipio, como les decía recién, además de preocuparse por tener una ciudad impecable, bonita y pujante, se preocupa por el futuro, creo, de una franja etaria tan importante como son los abuelos, porque sé que trabajan mucho, pero también como son los jóvenes y los adolescentes. Así que, muchísimas gracias a ustedes.